EL POTAN Así que empecemos con los Duellies Challenge de la segunda fila Comenzando con Joy Yonuichi Willer Yonuichi su nombre es japonés, Yonuichi Katsuya y Joy Willer El nombre que nos dio 4Kids Entertainment Entre otras joyas como el Flyfer, el productor ejecutivo Y en la esquina roja esta vez tenemos a Jinso El monarca original Royal Decree con patas El enemigo del Cyber Style Contra mi en la esquina azul utilizando también a Joy Willer Con Giffrey del Caballero de Acero El señor FTK con la daga mariposa esta de los guardianes Y comencemos Como siempre va a ser un 2 de 3 Un match, formato normal Y vamos a ver que podemos encontrar Uy, quiero pegar Quiero pegar, esa carta extra es demasiado buena para dejarla pasar Y bueno, vamos a ver que tengo en mi mano inicial Un deck de 44 cartas Como ven, quise capturar tanto del espíritu de Joy como pude Desgraciadamente no pude poner a Gilford Aligning Aunque yo lo considero el dios y frucio del deck Por así decirlo Pero bueno Swordsman of Landstar, Solidarity Cloud of Hermos Podría utilizar la Cloud of Hermos Y deshacerme rápido de esto Oh, ya, 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 tengo una idea Tengo una idea Voy a utilizar a Red Ice Gear Free Voy a activar Cloud of Hermos Que me deja utilizar un monstruo de mi mano También como material para la fusión Voy a utilizar mi Command of Landstar Voy a invocar a mi Rocket Hermos Canyon Voy a equipárselo A mi Red Ice Gear Free No voy a hacer el efecto porque se salía del cañón Activar mis dos Solidarities Sé que está jugando Jinsus Así que no tiene trampas Y voy a ir por un muy buen daño Voy a ir con 6-8 de daño Así que Con esto y poco más Prácticamente es juego Y ahora vamos a ver ¿Qué más tienes, Joy? ¿Qué tienes allí? ¿Qué clase de Psycho Shockers me vas a bajar? ¡Ah! ¡Esa clase de Psycho Shockers! Muy buena clase de Psycho Shockers a todo ¡Oh! Gente Gente Me dejó la ventana abierta Me abrió la ventana Me abrió las puertas Me abrió las jodidas puertas Marauding Blue Flame Swordsman Tal vez le debería de haber puesto Instant Fusion Para poder utilizar al Flame Swordsman Total no... No voy a... No tengo más monstruos en el extra de que lo dejemos Pero bueno Nuestro primer juego en cuestión de minutos No, ya Nuestro primer juego en cuestión de minutos Easy turno 4 Excelente daño Maravillosa jugada Y vamos con la ronda 2 No puedo creerlo bien que está saliendo esto Si esto sigue así va a ser un video muy muy corto Y con suerte Con muchísima energía Que le guste a la gente Otra vez Quiero pegar Ya tenía mucha sed Mucha, mucha sed A ver Solo me falta el Release Restraint Y me voy a invocar a nuestro Boss Monster El... El... El Gear Freed Swordsman No me acuerdo cómo se llamaba exactamente Pero bueno Ah, aquí está Release Restraint Gear Freed the Sword Master Ok, 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 ok No puedo invocar de modo normal El turno que activo esta carta Mmm, eso es muy malo Así que voy a empezar con Gear Freed Activar Release Restraint Para irme deshaciendo de... De cartas en mi man De cartas en mi deck, mejor dicho Para poder jalar lo que quiero Lo antes posible Gear Freed the Sword Master La leyenda El único El Boss Monster Solidarity Porque Gear Freed está en el cementerio Y vamos a atacar con Gear Freed Swordsmaster Al seteado Segura Uy Yo esperaba que fuese el... El Jinso Rastras El... ¿Cómo era? Jinso Retourner? No No, el Jinso Retourner era de... No, no El Jinso Nivel 4 Jinso Jekton Ese mismo Ah... Mi Boss Monster Quickspa Knight Call of the Haunted Un 5 o 6 ¿Qué podría ser? ¿Qué se puede bajar? Si quieres el mayor... Ah, ahí está El mayor daño va a ser con Cart Trooper Yo imagino que la estrategia es tirar al Jinso pequeñito E invocarse al Jinso grande Igual no importa Este deck no tiene... No tiene trampa Solamente tiene una trampa Y es el Skull Dice El Dado del Diablo Para poder jugar... Uy Eso es muy malo Eso es muy malo Para poder jugar con los dados Tenía muchas ganas de utilizarlos A ver Mmm Tengo un Goyo De 2.8 ahí arriba Muy poco Muy poco que pueda hacer aquí Este cuando es destruido Me invoca un Fire Warrior Mmm Si tuviera el Phoenix Gear Feed Aquí abajo Podría... Podría hacer algo Podría hacer algo Mmm Me la voy a jugar Voy a ver qué... Qué equipo me puede añadir Mmm Vaya Justo... Justo el equipo que quería Pero... Podría añadirme Esto Jejejeje Ah, desgraciadamente Yo no puedo invocar Ni sediar nada Así que... Voy a ceder turno No importa Tengo... Oh Cierto Me bajó un cacho de vida Con ese Smashing Ground Mmm Me va a poner una situación Muy precaria El golpe que me va a dar Con el Carthruple ¡DARGREFER! ¡DARGREFER! Mmm Algo me dice que... Que no voy a salir de esta Golpes muy duros Durísimas declaraciones Se vengó, eh Se vengó Y bajé a mi Boss Monster ¿Eh? Problemas de no tener Negaciones Vamos Ronda 3 No me quiero ir atrás No quiero perder La primera ronda No quiero perder La ronda Como me pasó con Ishizu Por favor Venga 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 Pegar Bonk Siempre es bueno Bonk Siempre es bueno Skulldice y Spide De special a De special a Gear Free Red Ice Iron Knight Y equipar Y equipar Murasame Pensé que diría Masamune o algo así No, no No quiero destruir nada No vale la pena Voy a aceptar Voy a aceptar Ruled Spider Para nuestra buena referencia Cuando me bajen al Jinso Y voy a atacar con Gear Freed Me voy a ir a la segura Uy No pago irse a la segura Pero siempre es mejor irse a la segura Que no ir a la segura Recordatorios del Yugi Yugi Teams Así que Venga La siguiente La siguiente La siguiente Vamos a ver Que puede haber Que me van a bajar Otro ser Eso es muy malo Eso es muy malo Eso Eso no me gusta Pero bueno A ver Que Release Restraint Ya tengo una De las piezas De lo que yo quiero Pero Ahorita no Ahorita no Jove No Vamos a ver Que mas me puedes hacer Que Tienes ahí Donde esta tu Jinso Donde esta Donde esta tu Hijo de puta Que Que hijo de Que cabron En serio Ahí está Que carajo Que carajo Que carajo Bueno A ver si Me explose Eso hubiera sido Muy Exis Exis Un Granosaurus Quiere ponerse duro Este Goinshizumari Y quiere Quiere jugar Que pedo Aunque saque un 6 Eso lo dejaría En 1400 Tiene 200 Más de lo que yo tengo No No me rinde Pero no pegó Interesantoso Interesantoso Ahora mismo Yo quisiera un 5 Lo de 6 La verdad Ah Pero tengo Solidarity Y Y Y Tengo A mi Comrade Of Landstar Comrade Swordsman Of Landstar Para un total De 1700 Y 24 Más que el Grenosaurus Ahora Puedo utilizar Skaldice Para cuando me quiera Atacar Que extrañamente No lo hizo Le ha de temer A mis seteadas O como es la computadora Sabe que tengo Rulet Spider Ajá Muy complicador El asunto Complicador Venga Uy Jinso Returner Mmm Mmm Eso no Eso Eso no me gusta Pero bueno Que más puedo hacer Voy a dejar que Que me haga el daño Venga Pégame Azot Uy Ahí está Hijo de puta Ahí está Ahí está Ese Dios Pero bueno No No me No me No me desanimaré No No me desanimaré Mi Skaldice Está Está Estuneado Pero No me desanimaré Puedo con esto Tiene que pegarle Sí o sí Al Marauding Y con cualquier Y si Jinso es el que pega Puedo utilizar Rulet Spider Para defender Uy Jinso Yecto Y ahora sí se puede invocar un Jinso Porque tengo la única trampa de mi deck Ahí abajo Complejo Complejo Brígido Brígida la situación Jinso Lord Ah Tantito peor Venga Bueno Venga Ahí Pego con Jinso Lord Vamos Vamos Rueden Suerte de Joy Actívate Voy a perder Esta ronda Mira como Como pierdo Contra Jinso Mira como Pierdo Contra Jinso Debe ser No Pueden Ser Saben que es lo peor En la grabación Fallida De este video Me fui Un 2-0 Un Dos Cero Pero bueno No hay más que hacer Fue un duelo justo Jeje Y nos veremos en el siguiente video Hay unos vidrios gente La siguiente ¿Ves? Uh-uh Harpis Contra Ah ya lo tenía que usar ¿Cómo es? ¿Cómo es? Harpis Contra Amazones Con Snus Nuturro Uh-uh Venga Se viene la revancha Le voy a ganar a May Bueno Se viene la revancha Contra la computadora Ahí nos vemos Gente No Ariana Me Espression Lo Adler Como Lo 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 Lo